y la devoción de nuestro patrón, San Miguel Alcántara, ya que la enseñanza de la religión fomenta valores y virtudes sociales, como el esfuerzo, el orden, el trabajo, el respeto, la disciplina y la obediencia, por lo que se cumple un rol en la educación. Me despido diciendo a todos que no dejaré de clamar a Dios y a nuestro santo patrón, San Miguel Alcántara, y decirles que hay un Dios que escucha las oraciones de los fieles, siempre y cuando lo hagamos con fe. Dios es amor, hagamos el bien al prójimo, amémonos los unos a los otros. Gracias a Dios también por darme una hermosa familia, esposo, hijos, primas, las hermanas que Dios no me dio, sobrinos, hermanos, nietas, compañeros y compañeras de trabajo que todavía hoy comparten a mí.